Música Estamos por el día 27 del 11 Pasada la medianoche tuvimos un accidente de tránsito en el kilómetro 1277 de la Ruta Nacional 22 donde lamentablemente una persona que se movilizaba en un automóvil for fiesta por causas que se desconocen, pierde el control del vehículo que termina volcando en el sector sobre la margen de la ruta esta persona circulaba sin las medidas de seguridad correspondientes en este caso con el cinturón puesto y es despedido por el vehículo y desafortunadamente pierde la vida una persona de 33 años, oriunda de Senillosa en el lugar trabajó el personal de tránsito el personal del hospital también se hicieron las diligencias correspondientes y con el transcurso de la obra fue entregado a sus familiares para su velatorio y también el vehículo fue restituido a los familiares por disposición de la Fiscalía de Investigaciones el día sábado alrededor de las 10.30 más o menos fuimos alertados desde la unidad de detención 22 que corresponde a la dirección de unidades de detención que está en el parque industrial de esta localidad que se habían evadido dos detenidos y en el momento de la fuga lesionaron con un arma blanca al custodio inmediatamente se montaron diversos operativos en el lugar y como primera medida se asistió al efectivo que afortunadamente resultó con una lesión leve si bien tenía un corte producto de... o inferida por un arma blanca en intercostal derecho afortunadamente fue leve fue asistido y se encuentra ahora en este momento en reposo laboral recuperándose de esa lesión Comisario, ¿qué se puede decir los evadidos? ¿Qué características nos puede dar? Uno es Maximiliano Martínez que hacía poco que estaba acá alojado conforme a la información suministrada por el servicio penitenciario hacía pocos días que estaba alojado en esa unidad de detención y Claudio Ramos que había sido demorado por el personal de investigaciones y el área de seguridad de acá de Cutralco por disposición de la justicia por diversos requerimientos que tenía en la justicia y fue alojado en esa unidad de detención indudablemente que son personas con antecedentes confrondosos antecedentes policiales y la peligrosidad está a la vista es decir los diferentes hechos en que están involucrados que son robos con armas lesiones con armas de fuego uno de ellos está siendo investigado por un homicidio y se suma a esto la forma en que se fugaron lesionando un efectivo es decir, el menosprecio que tienen por la vida creo que está a la vista pero bueno no por eso nosotros vamos a a dejar de buscarlos y yo creo que en las próximas horas podemos llegar a tener resultados sobre eso hay cosas indicios bastante ciertos que estamos trabajando y seguramente vamos a tener algún resultado en las próximas horas ¿se estima aún están en la zona? estamos trabajando esa información nosotros no deja de ser hipótesis o suposiciones hasta que hasta que sean aprendidos así que la confirmación de toda esa información nos va a dar la aprehensión o no de estas personas ¿algún otro hecho? después ayer el día de ayer tuvimos también cerca de las 10 de la mañana un llamado telefónico del casino Black Ball que está ubicado aquí en Plaza Winkel en el sector de la rotonda informándonos de que habían sido habían sido víctimas de un robo por cuatro masculinos que ingresaron de manera imprevista armados con la cara cubierta y intimando a las personas que estaban en el interior que en ese momento eran únicamente los empleados no habían clientes el personal de tesorería del casino terminaba de hacer el recuento del dinero de la recaudación de la noche en el búnker que conforme a las manifestaciones de las chicas el búnker estaba abierto a pesar de que tiene un cierre de seguridad electrónico se encontraba abierto así que fue más fácil todavía para los delincuentes ingresar para tener una puerta placa que está antes de ingresar al búnker evidentemente de la manera que actuaron tenían un servicio de inteligencia bastante avanzado y preciso ingresaron al lugar el dinero estaba arriba de la mesa recién lo terminaban de contar lo introdujeron a un bolso y el resto en un canasto de basura que estaba en el sector y rápidamente se retiraron del lugar nosotros estuvimos trabajando ayer durante la mañana analizando los videos hay un circuito cerrado de televisión que ellos tienen y por disposición de la Fiscalía de Investigaciones nos estaban proporcionando esa información la estamos analizando y ver a ver qué aporte nos puede dar hay otros indicios que se están trabajando también y veremos en las próximas horas qué resultado nos dan Comisario respecto a esto una de las versiones que corría ayer indicaba que había toma de rehenes también esto está descartado entonces usted dice que no había gente no había clientes estaban los empleados que realizan el recuento del dinero la gente que trabaja en portería habían finalizado ellos tienen conforme nos dijeron en ese horario hacen el recuento del dinero cierran el local cuando los clientes se van y hacen la apertura inmediatamente finalizado el recuento de ese dinero nuevamente y el cambio de las guardias del personal que tienen adentro y fue en ese instante cuando recién habían abierto que ingresaron estas personas y se produjo el hecho este lugar no tiene seguridad policial tampoco vi observé yo personalmente seguridad privada ellos rescindieron el contrato a principio de año a policía cuando el gobierno dispuso el aumento en los horarios de seguridad policial que no lo establece policía sino viene establecido a través de gobierno esta situación fue informada al municipio de Plaza Winkel teniendo en cuenta que hay una ordenanza que los obliga obliga a este tipo de lugares a tener seguridad policial fue intimado porque eso fue informado a nosotros por parte del municipio de Plaza Winkel y bueno desistieron y siguieron funcionando eso lo quería aclarar porque ayer decían que tenía seguridad policial y en realidad ya hace varios meses que no tiene y no ha sido contratado Comisario dentro de los indicios ustedes están manejando de investigación puede ser que haya sido una obra digamos de alguien de adentro dando información para alguien de afuera o por algún seguro del mismo casino eso lo desconocemos nosotros porque veremos que resulta de todos los datos que han sido recabados la información y el trabajo de campo que ha hecho el agente de criminalística y de investigaciones veremos que nos arroja después y analizaremos juntamente con la Fiscalía de Investigaciones cada una de las cosas que surjan al respecto